Beas de Segura celebra por todo lo alto sus fiestas de San Marcos. Tres días en los que 147 toros ensogados toman las calles de este municipio jienense. Este jueves, el Día Grande, participan unas 80 reses que han sido previamente engalanadas. Cuando las ponemos guapas, como nosotros solamos decir, el engalanado de las reses consiste en ponerle unos collares de campanilla, cascabeles, y unos mantones bordados. Podemos disfrutar de imágenes únicas como las que estamos viendo aquí esta mañana. Esta fiesta cuenta con una excepción que la hace singular. Y es que parte de las reses que salen a las calles son criadas por ganaderos locales y al terminar esta cita regresan a sus fincas sin tener que ser sacrificadas. Además son estos animales los que llevan a San Marcos en procesión, dejando estampas únicas que atraen a un público multitudinario. Muy bien, excepcional. Buen clima, muy buen ambiente. Una de las cosas que decíamos, entre semana va a venir menos gente, ni mucho menos. Hemos visto cómo la gente ha visitado nuestro pueblo con motivo de San Marcos un año más. Un pueblo de 5.000 habitantes que se multiplica por 4 o por 5. Además de los toros ensogados, este año Veas de Segura acogerá en junio el Congreso Nacional Toro de Cuerda, consolidando a Jaén en el mapa de los festejos taurinos populares. Además de una tradición, además de una costumbre, además de tratar a los toros con cuidado, que se hacen un festejo de estas características, también hay que tener en cuenta lo que el toro, en todas sus facetas, aporta a la economía y al empleo en una provincia como la nuestra. La hermandad de San Marcos, las peñas sanmarqueras, así como vecinos y ganaderos, se han volcado un año más en estas fiestas, que aspiran a ser declaradas de interés turístico nacional.